En horas de la tarde, Keiko Fujimori recorrió el centro comercial Mesa Redonda. En su trayecto se chocó cara a cara con una triste realidad que vemos a diario en nuestro país. Discapacitados pidiendo limosna o trabajando en pésimas condiciones. En el tema de discapacitados lo que tenemos que promover es primero educación en igualdad de condiciones. Las escuelas estatales tienen que permitir que las personas con alguna discapacidad vayan a las escuelas normales y por supuesto a través del Estado promover el trabajo para ellos. Hay una ley para las personas con discapacidad en la que se promueve que el Estado contrate 5% de todo el personal con personas con discapacidad. Aspiramos a nosotros cumplir esta meta. El liderazgo de Fuerza Popular hizo su recorrido acompañada de varios candidatos al Congreso de la República, entre ellos una enfermera, Milagro Salazar, y un médico, Mauricio Miranda. Nos hemos unido para dar un mensaje, que la salud no puede ser trabajada por un solo profesional, la salud tiene que ser trabajada como equipo de salud. ¿En la campaña y en el gobierno van a andar de la mano médicos y enfermeras? En el gobierno porque es un derecho, la salud es el derecho fundamental de todo ser humano, y el peruano tiene derecho y debe tener derecho primordial a la salud, a la atención con calidad. Cientos de comerciantes del lugar saludaban a la candidata presidencial, quien ofreció acabar con la persecución de la SUNAT a los pequeños empresarios.